¿Te gusta el Mate 10? La verdad que es uno de los mejores terminales que ha salido de los últimos tiempos. Quizás el problema está que se sale un poquito de presupuesto, ¿verdad? No te preocupes, que la marca Meigo ha puesto remedio a ello. Esta es el Celular Clip, tu canal de noticias. ¡Comenzamos! La verdad que hace dos días lo vi y, bueno, la primera impresión que tuve es que dije ¡Vaya descaro que tienen! Ya, no, a ver, no es el primero que hacen. Ya el año pasado con una versión del Note 8 lo hicieron y ahora vuelven a la carga con él una versión del Mate 10. La verdad que ya sabemos perfectamente que en el ámbito chino el hecho de la copia, bueno, lo llevan un poquito a gala y tampoco parece que le importe mucho. Pero la verdad que lo del nombre ya no lo tengo tan claro. A ver, esto son unas primeras filtraciones que ha filtrado ya el propio fabricante. No tenemos muchas imágenes de ello, sí un vídeo de la marca, con lo cual nos podemos hacer una idea y la verdad que es que en cuanto ves la primera imagen es impactante. ¿A que sí? ¿A que es impactante? Porque es que la imagen que hay retocada ya, luego la del vídeo, es un poquito diferente. La verdad que te deja bastante impresionado por lo primero que ves porque es que parece el Mate 10 de primeras dadas. Pocos datos, pero sí lo suficiente para hacernos una idea de lo que puede ser este terminal. Un terminal, bueno, pues copia, barato, dentro de lo que sabemos. Y bueno, va a ser un procesador, un Helio P23. Por lo tanto, bueno, bien en ese tipo de datos. Pero es que, a ver, los siguientes no van a ser nada despreciables. 6 GB de RAM, 128 de almacenamiento. Va a ser una pantalla 18 novenos, conservando ahora mismo lo que es el estándar actual. En el apartado de la batería nos vamos a encontrar, pues bueno, una batería con unos números bastante habituales dentro de lo que es lo normal ahora mismo. 3.500 mAh, 5 voltios, 2 amperios, por lo tanto sería con carga rápida. Apartado fotográfico, lo que sabemos del sensor de Sony, pero van a ser 4 concretamente. 2 traseros y 2 delanteros. 16 más 5 megapíxeles para el trasero y 13 más 5 megapíxeles para el delantero. Pero tampoco acaba ahí el tema. Ya en el Note 8, la copia esta que hicieron, ya ponían lo que es reconocimiento facial, con su lector de huellas, lógicamente. Y este también lo va a llevar. Por lo tanto, como podéis ver, bueno, puede ser un conjunto en un momento determinado bastante interesante. Vamos a ver en qué precios se mueven. Y bueno, pues aquí ya habéis visto a lo largo del vídeo, pues un poquito las imágenes. Por cierto, vaya fondo que nos han puesto para el móvil, para lo que es el vídeo publicitario de la marca. Y la verdad que tiene miga. Por cierto, la pantalla va a ser resolución HD+. Cosa que me ha extrañado porque el Note 8 sí que tenía Full HD. Por lo tanto, no sé, ahí me ha dejado un poquito parado con ello. Pero bueno, vamos a ver en qué para esto. Y la verdad que lo diré hasta el final del vídeo. Menudo descaro porque la verdad que bueno, que es que ponerle el nombre tal cual. Ya sabemos que en otros como el S8 lo han hecho. Pero es que me ha impactado un poquito, la verdad. Amigos, amigos, hasta aquí lo que sabemos sobre este terminal. Vamos a hacer del seguimiento. Ya veré en qué termina todo esto del Meigo Mate 10. Y bueno, pues ya os iré contando sobre él. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, podéis acompártelo a un like. Suscribiros al canal. Y yo, como siempre os digo, espero que este vídeo os haya gustado. Y os espero en el próximo. Hasta luego, amigos, amigas. Adiós.